Aseiduna, Aseiduna Aseiduna, 1, 3, 4 Aseiduna, Aseiduna, Aseiduna Aseiduna, Aseiduna Aseiduna, Aseiduna 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo con tu papá! ¡Es voto de respeto! ¡Alito es el otro equipo! ¡Ya afuera! ¡El otro equipo! ¡Hola Marquitos! ¡Hola Marquitos! ¡Hola Marquitos! ¡Hola Marquitos! ¡Hola Marquitos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cinco minutos más y revolzamos el partido! ¡Nasos, ¡ya estoy enferma! ¡Mira! ¡Ahí está el coño! ¡Ah! ¡Ahí está el coño! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Luchito, traete 10 de personal, etc! Ya traete 3 litros Ya está, lo que más te guste Ahora te hacemos un punto de soldadura Marquito que está con la mica de 1.2 Feliz día del trabajo Marquito Para toda la empresa Para todos los trabajadores del Perú Un abrazo inmenso para todos los trabajadores en este glorioso día del trabajador Así es, así es Que sea un día de conciencia anal y de la realidad que estamos Y que tengan decisión y capacidad para elegir el voto que va a decidir el destino de este país Un abrazo queridos amigos Todo por Chicago ¿Por qué? Por Chicago ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.